Música Vertiente musical Me puse a cojear el álbum de mis caminos vividos Y me inundé la caja de las cosas que he perdido ¿Dónde estarán mis amigos? ¿Quiénes crecieron conmigo? Aquellos que uno a uno fueron volando del nido Cuando me citó la patria, que orgulloso me sentía ¿Dónde hice amigos del alba que nunca más lo venía? Mientras voy cerrando el álbum, voy sintiendo el pecho herido Porque no puedo invitarlo a que compartan mi vida Vertiente musical La vida me dio un destino Ser andante musiquero Y recorrer mi camino De un total que recuerdo Porque hice tantos amigos Que hace mucho no los veo Quisiera volver el tiempo Y usaba encontrarte con ellos Cuando me citó la patria, que orgulloso me sentía ¿Dónde hice amigos del alba que nunca más lo venía? Mientras voy cerrando el álbum, voy sintiendo el pecho herido Porque no puedo invitarlo a que compartan mi vida Eduardo, gordo, copelo, como él le dice Me dicen gordo porque comí muchos sábados este fin de semana Y a veces los cantores no se caracterizan Por su capacidad arriba del escenario Si no son reconocidos a lo largo del tiempo Y a lo largo de las generaciones por su humildad Y creo que el gordo latino Efectivamente, usted lo ha dicho El gordo copilo en este escenario Del octavo festival del canto entrerriano Y vamos a escuchar Cómo dialoga con la gente Que está presenciando este festival Bienvenido al festival del canto entrerriano Muy bien Yo no creo que somos bienvenidos Todos los que estamos por acá Los que estamos musiquiando Vamos a seguir Interpretando Bueno Vamos a seguir con un tema más de Pablito ¿Eh? Hace Muy poco tiempo la terminé de grabar a la gallina Y ahora que de estos días que estuve en Victoria Me comí el El pucherito ¿Eh? Entonces La gallina La gallina La gallina Música Vertiento musical 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 Veriento musical Vertiento musical ya del cielo nos estará mirando alumnándole un estrés en esta noche a puro chamamé en este primer tramo de esta transmisión de LTV Música Música Vertiente musical Música 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 Música